¡Suscríbete al canal! 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 quemada, porque los agarres son complicados y cuando te deslizas yo no probé nunca pero me imagino que es como, hay que tener mucha fuerza por eso también hay que entrenarlo, hay que ir y demás, me quemo y me cuelgo ahí el caño, me gustaría algún día que vayamos a una clase las dos del pool dance con las cámaras de 4x4 por favor, y queremos probar las dos si, me encantó no hay ningún problema, la conclusión del programa el día de hoy es que hay que probar todo si no probas no sabes si te gusta o no probaste el chiquito Oscar, no sé si está ahí, está ahí al borde está al límite el fin de semana el fin de semana estuvo ahí un poquitito más es un empujoncito así y ya ya cayó y cayó bueno te digo, con quien vamos a ir a estar charlando lo que me ponce, nada más y nada menos que es profe de pool dance, me encanta, vamos a la nota y ya venimos buenas tardes hoy estamos con Gaby, profe de pool dance ¿cómo estás Gaby? muy bien, gracias y vos contanos un poco de tu profesión, sos de profe de pool dance, ¿hace cuánto? soy profe de pool hace ya más o menos 8 años y hace 12 que hago, que hago la actividad sí y que tengo estudio y que tengo estudio hará 3 años ya wow más o menos y cómo surgió esta necesidad de expresarte a través del pool? bueno, era porque todo me aburría todas las actividades que hacía me aburría y encontré lo que me gustaba y aparte que cuesta un montón y era lo que más me llamaba la atención que me costara tanto y empecé a tomar clases en el primer lugar que había la pola acá en la plata y bueno nada y después empecé a expandirme un poco más y a conocer un poco más y no encasillarme hice cursos en capital, bueno con otras academias y siempre me gusta estar por todos lados, con todo el mundo, compartir y la idea de retroalimentarse también porque cada docente tiene su escuelita y su formación pero también te enriquece, es una ida y vuelta también es una ida y vuelta, yo estoy muy feliz con el alumnado que tengo tanto acá en la plata como en Citibel porque también tengo en Citibel estudiando en el club que me dieron la oportunidad y también tengo ahí un montón de alumnas que hoy no pudieron venir pero bueno ¿Qué edades manejas? A partir de los 11 años y es sin tope, no hay tope ¿Y qué es lo primero que viene una alumna y te dice, bueno, qué tengo que traer para la primera clase? Para la primera clase lo primero que tienen que hacer es dejar de usar cremas, dejar de usar cremas y aceites pero automáticamente no, el día que vengo ahí este día no me puse, no pueden usar cremas nunca, 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 nunca porque es peligroso es peligroso para ella misma y para los demás además de eso, bueno, tienen que traer unas pavaditas siempre de corto, zona axial libre, abdomen y mucha paciencia tienen que traer Totalmente, ¿y haces muestras también? Hacemos muestras, mira, te cuento, ahora a fin de noviembre voy a hacer un festival a nivel platense y en realidad es desde el amor y desde que nos conozcamos todos los estudios, cero competencia van a venir estudios de capital, creo que de Catamarca viene uno y bueno, acá la plata más o menos, está un poquito complicado pero algunos estudios, algunos particulares se van a sumar ¿Y cómo nació ese proyecto de hacer este evento? Bueno, en realidad surgió porque si bien, bueno, vos sabrás que el círculo es muy chiquito y es muy celoso el tema y por ahí siempre los que organizan, por favor, si esto se quieren editar, a veces los que organizan son personas un poquito más bien tirándose cerradas o que tienen como todo muy armadito y que tienen mucho dinero para poder participar y por ahí no todos tenemos el mismo acceso pero bueno, todos tenemos acceso a hacer poll Totalmente, además es una disciplina súper divertida, si bien te deja marcas pero esas marcas luego son recompensas Sí, totalmente, sí Sí, yo estoy muy contenta, que crees que te encantan Y por ejemplo, con las chicas, a la hora de tomarlas para que empiecen las clases ¿Qué evaluás en cada alumna para que haga distintas actividades? Digamos, cada una tiene una facilidad en su cuerpo Sí, obviamente No sé, flexibilidad, por ejemplo Sí, no, yo lo que pregunto es si hacen alguna actividad para poder ver cuánto puedo darle ¿Cuánto puedo darle? Y después vamos, va de a poco Porque, bueno, generalmente mi idea es insertar en que todo el mundo todo el mundo, que insertar el polo en todos lados O sea, voy evangelizando, digamos, es lo que yo digo, voy evangelizando Y la idea es que todos puedan, la que piensa que no, la que no puede va a terminar O sea, va a poder hacer todo lo que quiere, si yo quiero, puedo Si es todo muy de a poco, no todos hacen lo mismo Algunos llegan al mismo nivel, otros no Pero bueno, cada uno es diferente Y nada, es tiempo, proceso, constancia, perseverancia Acompañar la alimentación, buen descanso, elongación Bueno, hay un montón de cosas que... Como cualquier actividad Como cualquier actividad Hay que cuidar el cuerpo, no solamente, ay, vengo acá para, no sé Poner el mejor conjunte y ya Sino que va acompañado de alimentación, de ejercitarse Y también, es una forma de estar también comprometido con uno mismo Es una, sí, el polo es un estilo de vida también Y, sí, hay que comprometerse con uno mismo Hay gente que por ahí viene nada más a divertirse a paviar Y está bien también, porque es terapia Acá vos venís, siempre digo lo mismo Dejas el cerebro en la puerta Entras, te concentras en el acero Otra, no te queda Y cuando te vas, agarras tu cerebro Te vas con todos tus problemas Y seguís tu vida Acá no te queda otra que concentrarte en lo que estás haciendo Entonces es como una manera de hacer terapia Y es mucho más económico Aparte que la terapia, sí, no Hagan terapia Hagan terapia Aconsejamos desde acá que hagan terapia igual Hagan terapia igual, sí, sí, sí Creo que lo complemente con el polesport Que lo complemente con pol, sí ¿Vos te enfocás más en polesport o hacés también exótico? Bueno, yo no encasillo el pol Yo doy clases de pol Después cada una tiene su habilidad Si es de fuerza vamos a dar más sport Si es más de tipo baile o coreo No doy baile tampoco, pero bueno Voy viendo cada una es diferente Cada una es diferente Y hago todo Los viernes sí doy exotic Con zapatillas y rodilleras Zapatillas porque no pleizer Porque son un poquito inaccesibles Entonces digo, bueno Nos ponemos zapatillas y hacemos igual Y podemos, todos podemos hacer Y la que puede comprar se los compre Y si no, siempre zapatillas ¿No hay un límite para empezar a hacer la actividad? No, no hay límites Todo es tratar de acceder Siempre quiero que todos accedan Siempre Bueno, y como proyecto personal Además de ahora, bueno El evento que se viene A nivel con las chicas ¿Hay algún show de fin de año? Y esto voy a hacer el festival Así que ahí en el festival Vamos a... Sí, yo estoy tratando de que todas se enganchen Pero bueno, algunas por ahí no se animan Y va a ser un lindo con escenario, luces Va a estar bueno, un buen... Va a ser un lindo, un re lindo encuentro Y además quiero contar que estoy escribiendo un libro Respecto al Pol y las personalidades ¡Guau! Creo que... Y bueno, este evento es único Porque festival nunca... Viste que hay competencias Sí Festival no hay Así que acá yo Es para que unir a todos Que nos conozcamos del bien Cero competencia Ojalá todos se puedan sumar Tengan ganas ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales? ¿Cómo nos podemos enterar del evento entonces? Bueno, del evento se pueden enterar Escribiéndome Tengo... Instagram nada más Es... Mi Instagram privado es Polerina Y en bajo Lady L-A-D-Y Y si no En... I love Polestudio Polestudio O sea... Las dos E separadas O sea... Dos E Ahí me pueden encontrar Buenísimo Muchísimas gracias No... Recontra gracias a ustedes Gracias Continuamos ahora sí ¿Sí? ¿Sí? Continuamos Dale... Dale... Nos quedamos charlando Entre un piso y el otro pasaron 20 minutos No, no... No van a venir más Viste por qué no está bueno que yo venga siempre Bueno... Escuchame una cosa Soy la culpa de todo Bueno... Vicky... Y el shushitsu Y tenemos el shushitsu Como le dijo Contanos un poco Tenemos un santafesino que es como toda una promesa Tiene 17 años Mide 1,95 Pesa 110 kilos Y realmente la está rompiendo en lo que es este deporte ¿Qué le preguntaron? ¿Qué era lo que quería hacer? Él dijo que le encantaría dedicarse a eso Primero quería terminar de estudiar Le encantaría dedicarse como entrenador Como competidor Pero realmente es una promesa Es muy bueno A... Tipo... Sería como... Le ha ganado Le ha ganado Le ha ganado A otros rivales Que tienen más experiencia y demás Pero este chico con tan solo 17 años Gianluca Oporto Que mide 1,95 Y pesa 110 kilos La está rompiendo en el shushitsu Shushitsu Está muy bien Te sale bien Te sale bien Te sale bien Te sale muy bien Tremendo Sí, me encanta Qué capo, ¿no? Eh... Viste... El tema de medir, ¿no? 1,96 la tiene con eso Debe ser una bestia Imaginate... Y... 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 Y desarrollarse mucho más a los 17 Una bestia... Una bestia... Una bestia... Con la familia esa nunca No, no, no Aparte son nueve hermanos Y es el menor de los nueve hermanos Ah, tranca No me imagino lo que es el mayor Mejor ahí No llega hasta el cielo, ¿está? No, yo estoy bien ¡Ay, Dios! ¿Ah, yo estoy bien? Si el menor es 1,95 El mayor, bueno, no sé No, por eso, no Están los dos Tres metros Tres metros Tres metros y medio Bueno, me encantó Gracias, Vicky Recordémosle a la gente Que estamos en By Henry El Diagonal Qué lindo que está Sí, me encanta Es lindo que está armado, puesto, decorado, todo Sí, sí La comida es riquísima La comida es deliciosa A mí me da muchas ganas de sacarme fotos por todos lados Es que está muy bien ambientado Me gusta Sí, la verdad que sí Así que los invitamos a todos Si tienen ganas de venir a almorzar, a desayunar Lo pueden hacer A la noche, a tomar un traguito Algo Los fiesteros también pueden Quédense tranquilos Obvio No hay ningún problema Nosotros nos vamos a una tanda y ya venimos